Vamos a empezar, como no podía ser de otra forma, por las primeras muestras de la literatura española, es decir, vamos a empezar por la Edad Media ya al final del siglo X. Y concretamente lo que vamos a ver en esta clase es la primera literatura, también podríamos llamarla literatura primitiva, el nombre no importa, vamos a hablar de esto ahora en un momentito. También vamos a hablar, como no podía ser de otra forma, del Cantar de Miozid, el gran poema épico español, la primera gran obra literaria española. También vamos a hablar del romancero viejo, vamos a ver qué es esto del romancero, vamos a hablar de los romanceros, por lo general poesía popular, que contrasta precisamente con el mester de clerecía, poesía culta, normalmente vinculada al clero, por eso decimos mester de clerecía, porque está vinculada al clero, a la iglesia. Luego hablaremos también de Alfonso X el Sabio, que además de rey fue escritor y como mencionamos en el curso de Historia de España, fue el grandísimo promotor del romance castellano, en gran parte fue gracias a él que hoy la lengua española es lo que es. Y ya por último, en esta clase vamos a hablar de Don Juan Manuel, a menudo conocido como el infante Don Juan Manuel, aunque esto no es de todo exacto, por eso yo prefiero decir simplemente Don Juan Manuel. En fin, esto es lo que vamos a ver en esta clase, empecemos por las primeras manifestaciones escritas en romance ibérico. Y primero, ¿qué es el romance? ¿Qué es ibérico? En general, por romance entendemos todas las lenguas que derivan del latín, por ejemplo el español, el italiano, el francés, el gallego, el portugués, el catalán, etc. Y de forma más concreta, en esta época que estamos viendo, en el siglo IX, X, etc., también usamos la palabra romance para referirnos a todas estas, podríamos decir incluso dialectos, no es del todo exacto, pero más o menos para entendernos, los diferentes dialectos derivados del latín, que todavía no eran lenguas por sí mismas, que se hablaban a lo largo de toda la península ibérica, por eso decimos un romance ibérico. Entonces tenemos el romance leonés, el romance aragonés, el romance navarro y, naturalmente, el romance castellano, que es lo que llegaría a ser el castellano, es decir, el español. En cualquier caso, vamos ya a lo que realmente nos interesa y empezamos hablando de quesos. ¿Por qué? Porque a menudo la nodicia de quesos es nombrada como el primer texto en romance ibérico, concretamente leonés, de la zona de León, y parece ser que este documento es de finales del siglo X, del año 974, 980, por ahí más o menos. Y aunque, como digo, a menudo es nombrado como el primer texto en romance ibérico, realmente existen otros documentos más antiguos y también de mayor interés filológico. De mayor interés filológico y también literario, porque, como vamos a ver a continuación, la nodicia de quesos no tiene ningún interés literario. Y luego, en cuanto al interés filológico, como digo, tampoco tiene grandísimo interés filológico, porque realmente todavía es más latín que romance, o podríamos hablar de proto-romance, es una mezcla de latín, de romance... En fin, la cuestión es que la opinión común, lo que se suele decir, lo que existe en el imaginario español, es que este texto es el primero que conservemos, por supuesto, escrito en un romance ibérico. Y como decía, esto no tiene ningún interés literario, vamos a verlo aquí, naturalmente adaptado al español actual. Relación de los quesos que gastó el hermano Jimeno. En el trabajo de los frailes, en el viñedo de cerca de San Justo, cinco quesos. En el otro de la VAD, dos quesos. En el que pusieron este año, cuatro quesos. En el de Castrillo, uno. En la viña mayor, dos. B-b-ba-ba, que llevaron enfonsado a la torre, dos. Que llevaron a Cea cuando cortaron la mesa, dos. Dos que llevaron a León. M-m-m. Otro que lleva el sobrino de Gomi. M-m-m. Cuatro que gastaron cuando el rey vino a Rozzuela. Uno cuando Salvador vino aquí. básicamente esto es una especie de lista de la compra o registro de gastos y poco más como decíamos no tiene ningún interés literario así que vamos un poquito más allá vamos con las glosas emilianenses que en mi opinión ya sí son mucho más romance que latín es prácticamente español y si no español pues algo muy parecido al español más o menos se puede entender y estas glosas emilianenses bueno una glosa es una aclaración una nota escrita al margen como podemos ver aquí en la foto a la derecha tenemos el texto principal y luego en el margen de la página a la derecha tenemos unas notitas pues esas son las glosas pues bien estas glosas fueron escritas por un monje del monasterio de san millán por eso se llaman emilianenses porque millán proviene de aemilianus con bastantes cambios pero es el mismo nombre millán y aemilianus entonces glosas emilianenses y otra vez parece que alrededor del año 1000 como decíamos son notas aclaratorias en romance concretamente navarro aragonés a un texto en latín es decir el texto principal es un texto en latín normal y ya como la gente incluso los monjes no veían del todo claro en latín entonces tenían que poner notitas aclaratorias en su lengua nativa ellos ya no tenían el latín como lengua nativa era una lengua que tenían que aprender de forma artificial podemos decir y este texto que no era tan fácil de leer en latín tenía algunas notas en romance pues esas son las glosas emilianenses y además como san millán está en la rioja más o menos al norte de españa y por aquella época en aquella zona todavía se hablaba euskera pues también hay otras notas en euskera y en algo que es pseudo latín es decir que ya no es latín de verdad pero que tampoco es romance no es así como un latín tramposo en fin eso ya no nos interesa vamos directamente a ver la parte más grande más larga posiblemente más interesante de las glosas es esto que tenemos aquí en la columna izquierda tenemos el texto original en la columna derecha tenemos una adaptación al español actual y como curiosidad el texto original no lo voy a leer yo sino que voy a poner un audio de una persona leyéndolo como supuestamente se pronunciaba en el siglo 10 cono ayutorio de nuestro dueño dueño cristo dueño salvatore cual dueño yed en a honore y cual dueño tiene en la mandación y cono patria con espíritu santo en los sículos de los sículos facanos de us of nipotes del servicio fere que de nante en la suaface gaudiosos sellamos amén entonces ya hasta ahora hemos visto la noticia de quesos que habíamos dicho que no tiene ningún interés literario que casi no es romance es medio latín medio romance luego tenemos las glosas que es esto que estamos viendo todavía esto ya sí es bastante parecido pero tampoco es un texto literario en sí mismo sí que podemos hablar del primer texto propiamente literario en las jarchas mozárabes vale que son las jarchas son la parte final jarcha literalmente significa salida de las moaxajas y que son las moaxajas eran poesías cultas en árabe de la españa musulmana en el curso de historia de españa habíamos explicado que en el año 711 los musulmanes habían invadido la península ibérica y esta invasión acabaría en el año 1492 y en estos ocho siglos de invasión convivencia reconquista etcétera había un poco de todo no me voy a repetir porque esto ya lo hemos explicado perfectamente en el curso de historia de españa españolplus.com barra historia entonces la cuestión es que las moaxajas eran el poema principal que eso sí estaba escrito en lengua árabe pero luego ya la parte final las jarchas propiamente dichas son la parte que nos interesan estas composiciones se escriben principalmente entre los siglos 10 y 13 y como decíamos muchas de ellas están escritas en la lengua de los mozárabes esto también lo explicamos en el curso de historia de españa pero muy rápidamente los mozárabes son los cristianos que viven en territorio musulmán entonces su lengua romance está muy influida por la lengua musulmana lo vamos a ver ahora en un momento entonces como decía las moaxajas son el núcleo del poema están íntegramente en árabe pero ya luego la jarcha la parte final del poema la salida del poema algunas veces estaba escrita también en árabe pero muchas otras estaban escritas en mozárabe es decir el romance propio de los cristianos que vivían en territorio musulmán y por tanto tenemos en las jarchas la primera poesía romance los temas como vamos a ver en el ejemplo son principalmente amorosos esto parece un tópico universal entonces vamos a ver un ejemplo bastante conocido otra vez en la columna izquierda tenemos la versión original en la columna derecha tenemos la versión en español actual podemos ver comparando las dos columnas que efectivamente la jarcha es más o menos se parece al español pero tiene rasgos de la pronunciación árabe e incluso palabras directamente árabes entonces voy a intentar leerlo yo esto no sé exactamente cómo se lee pero más o menos debe ser algo así vais en el corazón de mí mi corazón se va de mí y a rab si se me tornará hay señor entonces vemos aquí que este señor en mozárabe es rab luego si se me tornará pues no sé si me volverá tan mal me doled lil habib me duele tanto por el amigo entonces tenemos aquí que también esté por el amigo la palabra en la jarcha es árabe lil habib enfermo yed cuán sanará está enfermo cuando sanará entonces aquí tenemos un ejemplo de jarcha mozárabe tema amoroso primera poesía escrita en romance por ahora ya tenemos la prosa más o menos con la noticia de quesos y con las glosas emilianenses tenemos poesía con las jarchas mozárabes y también tenemos teatro con el auto de los reyes magos aquí auto no tiene nada que ver con coches ni con automático ni nada de eso auto es la pronunciación antigua de acto precisamente porque era teatro en el teatro se actúa como decimos esta es la primera obra de teatro lógicamente conservada es muy probable que hubiera otras antes pero esta es la primera que conservamos y vemos que sólo tenemos 147 versos por tanto lógicamente está incompleto igual que toda la literatura que hemos comentado hasta ahora es anónimo no conocemos su autor pero si sabemos que se escribió en toledo en el siglo 12 y tenía una finalidad didáctica vamos a ver que en general toda la edad media se caracteriza por esta finalidad didáctica y naturalmente como no podía ser de otra forma en españa se ve antisemitismo el odio hacia los judíos en la representación que hay de los judíos de los personajes judíos en la obra como vimos también en el curso de historia de españa por el siglo 12 bueno por todo el final de la edad media en general hubo bastantes persecuciones o al menos maltrato hacia los judíos que desencadenó ya con la expulsión definitiva en 1492 entonces vamos simplemente a leer un pequeño fragmento tenemos aquí los tres reyes magos que son en español actual melchor gaspar y baltasar entonces aquí tenemos melchior baltasar y caspar melchior dice cómo podremos probar si es hombre mortal o si es rey de terra o si celestial están hablando lógicamente del niño jesús que acaba de nacer entonces los reyes magos van a visitarlo y se preguntan esto cómo podemos saber si este niño es la lo de verdad es el mesías de verdad o es un impostor y dice baltasar queréis bien es decir queréis bien saber cómo lo sabremos oro mirra y ascenso a él ofreceremos es decir oro incienso una especie aromática que huele muy bien y mirra que es otra especie aromática que también huele bien entonces oro mirra y ascenso a él ofreceremos si fuera el rey de terra el oro querrá si fuere omne mortal la mirra tomará si rey celestial estos dos dejará tomará el encenso que le pertenecerá y dicen ya gaspar y melchor andemos y así lo hagamos aquí tenemos la explicación de por qué la tradición dice que los tres reyes magos melchor gaspar y baltasar traen estos tres regalos oro incienso y mirra para probar si es hombre mortal o si es rey de tierra o si es rey celestial en fin con esto terminamos con la primera literatura con la literatura primitiva y vamos a entrar ya en lo que podemos llamar la literatura española real por supuesto estamos hablando del cantar de miocid la primera gran obra literaria española en lo que llevamos de clase ya hemos dicho más de una vez que tal o cual cosa ya la hemos explicado ya la hemos mencionado ya la hemos nombrado en el curso de historia de españa eso es algo que vamos a estar repitiendo a lo largo de todo este curso ya que naturalmente la literatura está vinculada a la historia para entender la literatura primero hay que más o menos conocer la historia por eso ya tenemos el curso de historia de españa español plus punto com barra historia y por supuesto cuando hablamos de la reconquista ya hablamos del cantar de miocid o poema de miocid que también se dice así y como dijimos el cid es un personaje real pero precisamente a raíz del cantar de miocid está muy rodeado de la leyenda y realmente todo esto ya lo explicamos en el curso de historia de españa así que ahora mismo lo que vamos a hacer es hablar más concretamente del cid como obra literaria no tanto del cid como personaje histórico como un personaje legendario sino del cid como obra literaria bien lo primero que tenemos que decir es que naturalmente el poema de miocid o cantar de miocid es una de las pocas obras épicas españolas al contrario que en otros países como por ejemplo en francia por supuesto posteriormente en españa se van a desarrollar muchísimo las novelas de caballerías de eso vamos a hablar en la siguiente clase pero eso ya realmente es otra cosa no son poemas épicos propiamente dichos bueno la cuestión los poemas épicos son parte del mester de juglaría se llama mester de juglaría si recordamos al principio de la clase mencionamos el mester de clerecía el mester que está relacionado con el clero con la iglesia el mester de juglaría es por así decirlo lo contrario está relacionado con los juglares es decir músicos y autores que recitan literatura épica y también lírica pero es una poesía más descuidada más directa más simple más para el pueblo al fin y al cabo y ahora vamos a hablar de la propia obra se conserva prácticamente entera se conservan concretamente 3730 versos excepto un folio precisamente al principio el primer folio y dos folios en mitad de la obra luego aquí hay algunos filólogos que dicen que no que no falta ningún folio al principio que la obra empieza directamente con esta escena que ya leímos en el curso de historia de españa mientras que la opinión común dice que es poco probable que la obra empiece de forma tan directa y que por tanto se estima que se haya perdido el primer folio en cualquier caso eso no nos importa demasiado nosotros tenemos que decir también que por supuesto la obra es anónima y naturalmente aquí también hay filólogos que dicen una cosa dicen otros otras así no entonces es como siempre en toda esta literatura tan famosa tan antigua no se sabe quién la compuso pero si se sabe el nombre de per abat que fue la persona que copió el manuscrito que conservamos actualmente y entonces aquí otra vez hay gente que dice que quizá fue precisamente per abat no el que lo copió sino el que de hecho lo compuso en cualquier caso la opinión común dice que el poema de miocid es anónimo y según diversos estudios parece que se compuso en el año 1207 un siglo más tarde de que muriera el cid y la obra como vamos a ver se divide en tres partes bastante bien diferenciadas la primera el destierro del cid la segunda las bodas de las hijas del cid y la tercera la afrenta de corpes vamos a explicar muy brevemente el argumento de cada una de estas tres partes y vamos a leer algunos fragmentos por supuesto en español actual la primera parte es el destierro que como dijimos en el curso de historia de españa según la leyenda esto no es real esto es algo legendario el cid fue expulsado por el rey alfonso sexto tras la jura de santa gadea no vamos a explicarlo porque ya lo vimos en el curso de historia entonces el cid para recuperar el favor del rey conquista varias ciudades a los musulmanes y esto es lo que nos va a llevar a la segunda parte la boda de las hijas del cid con los infantes de carrión precisamente por capricho por así decirlo del rey alfonso sexto cuando se reconcilia con el cid entonces vamos a leer algunos fragmentos importantes a los que conmigo vengan que dios les dé muy buen pago también a los que se quedan contentos quiero dejarlos habló entonces álvar fáñez del cid era primo hermano con vos nos iremos cid por yermos y por poblados no os hemos de faltar mientras que salud tengamos y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos y todos nuestros dineros y los vestidos de paño siempre querremos serviros como leales vasallos como leales sirvientes aprobación dieron todos a lo que ha dicho don álvaro mucho que agradece el cid aquello que ellos hablaron el cid sale de vivar vivar es la aldea de donde es originario el cid a burgos va encaminado allí deja sus palacios yermos y desheredados yermo es algo que está abandonado tierra que no se puede cultivar todas esas cosas no continuamos ya por la ciudad de burgos el cid ruy díaz entró 60 pendones lleva detrás el campeador los pendones son estas especies de banderas que llevan los soldados a caballo y todo eso todos salían a verle niño mujer y varón a las ventanas de burgos mucha gente se asomó cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor recordemos que el cid acaba de ser expulsado además de forma injusta entonces a todo el mundo que lo ve al cid yéndose le da mucha pena por eso cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor y de los labios de todos sale la misma razón qué buen vasallo sería si tuviese buen señor este último es un verso muy importante todos los españoles lo conocen perfectamente de memoria precisamente habla de eso qué buen vasallo qué buen sirviente si tuviese buen señor pero no tiene precisamente porque ha perdido el favor del rey entonces qué buen vasallo sería si tuviese buen señor luego continuamos de grado le albergarían es decir lo acogerían en su casa pero ninguno lo osaba ninguno se atrevía a eso que a ruidías de vivar le tiene el rey mucha hazaña es decir el rey está muy enfadado la noche pasada a burgos llevaron una real carta con severas prevenciones y fuertemente sellada mandando que a miocir nadie le diese posada es decir que nadie lo acogiese en su casa que si alguno se la da sepa lo que le esperaba sus saberes sus posesiones perdería más los ojos de la cara y además se perdería salvación de cuerpo y alma gran dolor tienen en burgos todas las gentes cristianas de miocir se escondían no pueden decirle nada si dirige miocir a donde siempre paraba cuando la puerta llegó se la encuentra bien cerrada como ya hemos dicho el rey había expulsado al cid y además había prohibido que absolutamente nadie le diera ninguna ayuda continuamos por miedo del rey alfonso acordaron los de casa que como el cid no la rompa no se la abrirán por nada la gente de miocir a grandes voces llamaba los de dentro no querían contestar una palabra miocir picó el caballo a la puerta se acercaba el pie sacó del estribo el estribo es esta cosa que sirve para subirse al caballo para no caerse del caballo etcétera y con él gran golpe daba pero no se abrió la puerta que estaba muy bien cerrada la niña de nueve años muy cerca del cid se para campeador que en bendita hora ceñiste la espada esto es algo que se repite mucho a lo largo del cid no que en buena hora ceñó espada es decir que en buena hora se puso la espada que se cogió la espada y naturalmente campeador es una forma de llamar al cid campeador que en bendita hora ceñiste la espada el rey lo ha vedado lo ha prohibido anoche a burgos llegó su carta con severas prevenciones y fuertemente sellada no nos atreveremos cid a darte asilo por nada porque si no perderíamos los saberes y las casas perderíamos también los ojos de nuestras caras cid en el mal de nosotros vos no vais ganando nada seguid y que os proteja a dios con sus virtudes santas esto le dijo la niña y se volvió hacia su casa bien claro ha visto rui díaz que del rey no espere gracia de allí se aparta por burgos a buen paso atravesaba a santa maría llega del caballo descabalga las rodillas inca en tierra y de corazón rogaba cuando acabó su oración el cid otra vez cabalga de las murallas salió el río arlanzón cruzaba entonces vemos aquí esta escena de cuando el cid se tiene que ir de burgos expulsado por el rey y a la gente aunque le da mucha pena precisamente por la prohibición del rey no pueden ayudarlo y ni siquiera se atreven a hablar con él sólo una niña de nueve años se atreve a hablar con él y precisamente para decirle que por favor no les pongan en un compromiso en una situación peligrosa y entonces el cid decide continuar decide irse entonces como decimos pues en este en esta parte del cantar el destierro las conquistas a los moros etcétera etcétera escenas de batallas esas no las vamos a leer vamos a hablar ya directamente de la segunda parte las bodas entre todas estas batallas conquistas etcétera finalmente el cid entra triunfal en valencia en el curso de historia de españa habíamos dicho que el cid realmente no sólo en la obra literaria la leyenda sino que también realmente el cid conquistó valencia y entonces esto pues lógicamente le gusta bastante al rey que le propone el matrimonio de sus dos hijas doña elvira y doña sol con los infantes de carrión y aunque los infantes de carrión como vemos son infantes son nobles son personas importantes pero aún así el cid tiene razones para recelar para desconfiar de ellos y naturalmente como vamos a ver ahora tenía razón estaba en lo cierto mi mujer doña jimena está está hablando el cid no y doña jimena pues es lógicamente la mujer del cid mi mujer doña jimena sea lo que quiera dios a vos os digo hijas mías doña elvira y doña sol que con este casamiento ganaremos en honor precisamente por eso porque los infantes de carrión son nobles pero sabed que estas bodas no las he arreglado yo os ha pedido y rogado don alfonso el rey mi señor lo hizo con tanta firmeza tan de todo corazón que aquello que me pedía no supe decir que no así en sus manos os puse hijas mías a las dos pero de verdad os digo él os casa que no yo y esto inevitablemente lleva a la tercera parte la afrenta de corpes habíamos dicho que el cid tenía razones para no fiarse mucho de estos infantes de carrión y efectivamente los infantes demuestran su cobardía e incluso su ruindad como vamos a ver los hombres del cid se burlan de ellos y ellos en venganza por estas burlas golpean y abandonan a las hijas del cid doña elvira y doña sol en el robledo de corpes por eso esta parte se llama la afrenta de corpes una afrenta por cierto es una ofensa y luego ya el poema termina con el cid que restablece su honor anula el matrimonio de las hijas con los infantes de carrión y las casa con los herederos de navarra y aragón por tanto al final acaban obteniendo una situación aún mejor vamos a leerlo estaba el cid con los suyos en valencia la mayor y con él ambos sus yernos los infantes de carrión acostado en un escaño en un sillón dormía el campeador ahora veréis qué sorpresa mala les aconteció de su jaula se escapado y andaba suelto el león al saberlo por la corte un gran espanto cundió es decir la gente estaba muy asustada embrazan sus mantos las gentes del campeador y rodean el escaño protegiendo a su señor pero fernando gonzález el infante de carrión no encuentra dónde meterse todo cerrado lo halló metióse bajo el escaño tan grande era su terror estaba asustadísimo del león y luego el otro diego gonzález por la puerta se escapó gritando con grandes no volveré a ver carrión no estaba asustadísimo creía que ya nunca iba a volver a casa detrás de una gruesa viga metióse con gran pavor y de allí túnica y manto todos sucios lo sacó aquí no sabemos si está hablando simplemente de que el suelo estaba sucio o de que se hizo sus necesidades encima estando en esto despierta el que en buena hora nació es decir el cid esto de el que en buena hora nació es una forma muy frecuente de referirse al cid también y ve cercado el escaño suyo por tanto varón por tantos hombres qué es esto decir mesnadas mesnadas son tropas no qué es esto decir mesnadas que hacéis aquí alrededor un gran susto nos ha dado señor honrado el león se incorpora miocid y presto rápido se levantó y sin quitarse ni el manto se dirige hacia el león la fiera cuando le ve mucho se atemorizó baja ante el cid la cabeza por tierra la cara incó vemos que aquí están todos los hombres del cid atemorizados por el león pero en cuanto el cid se levanta es el león el que tiene miedo y entonces qué pasa el campeador entonces por el cuello le cogió como quien lleva un caballo en la jaula lo metió maravillaronse todos de aquel caso del león y el grupo de caballeros a la corte se volvió miocid por sus yernos pregunta y no los halló no los encontró aunque los está llamando no responde ni una voz cuando al fin los encontraron el rostro traen sin color tanta broma y tanta risa nunca en la corte se vio tuvo que imponer silencio miocid campeador avergonzados estaban los infantes de carrión gran pesadumbre tenían de aquello que les pasó entonces aquí vemos cómo se ofenden cómo se avergüenzan los infantes de carrión cómo se burlan los hombres del cid y esto es lo que lleva a que los infantes para vengarse maltratan y abandonan a las hijas del cid entonces aquí se lleva a cabo una especie de juicio hay también una especie de lucha para restaurar el honor del cid y llegamos a esta parte hablemos ahora de este que en tan buena hora nació qué grandes eran los gozos en valencia la mayor por honrados que quedaron los tres del campeador la barba se acariciaba don rodrigo su señor gracias al rey de los cielos mis hijas vengadas son ya están limpias de la frente esas tierras de carrión casaré pese a quien pese ya sin vergüenza a las dos ya comenzaron los tratos con navarra y aragón y todos tuvieron junta con alfonso el de león sus casamientos hicieron doña elvira y doña sol los primeros fueron grandes pero estos son aún mejor los primeros son los infantes de carrión pero claro los herederos de la corona de navarra y de aragón son aún mejores entonces por eso los primeros fueron grandes pero estos son aún mejor y a mayor honra se casan que con esos de carrión y ya terminamos ved cómo crece en honores el que en buena hora nació que con sus hijas señoras de navarra y aragón esos dos reyes de españa ya parientes suyos son y a todos les toca honra por el cid campeador pasó de este mundo el cid el que a valencia ganó en días de pascua ha muerto cristo le dé su perdón también perdona a nosotros al justo y al pecador estas fueron las hazañas de mi cid campeador en llegando a este lugar se ha acabado esta canción ahí tenemos ya el final de la obra con esto damos por finalizada la parte del cid y vamos a comentar ahora el romancero viejo parte de la poesía tradicional española y lo primero que tenemos que decir es que si estamos hablando de romancero viejo y estamos especificando viejo es porque efectivamente existe otro el romancero nuevo es decir a partir del siglo 16 y este romancero nuevo recoge autores conocidos y conscientes de sus predecesores es decir de todos los autores anteriores a ellos bueno pues esto es el romancero nuevo nosotros ahora vamos a hablar del romancero viejo que es el que recopila pequeños poemas entre el siglo 14 y el siglo 16 ya a partir del siglo 16 estamos hablando del romancero nuevo entonces entre el 14 y el 16 en este romancero viejo se recopilan autores anónimos poesía de transmisión oral y la temática de estos poemas es la tradición histórica nacional romances fronterizos es decir entre moros y cristianos a geográficos es decir que hablan de los santos caballerescos etcétera hay muchísimos poemas entonces nosotros nos vamos a limitar a leer uno bastante conocido el romance de avenamar dice así avenamar avenamar moro de la morería esto de moro de la morería todavía hoy en día se dice mucho y realmente yo no sé qué significa porque se dice pero se dice el día que tú naciste grandes señales había estaba la mar en calma la luna estaba crecida moro que en tal signo nace no debe decir mentira allí respondiera el moro bien oiréis lo que diría yo te lo diré señor aunque me cueste la vida porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva siendo yo niño y muchacho mi madre me lo decía que mentira no dijese que era grande villanía por tanto pregunta rey que la verdad te diría yo te agradezco a benamar a que esa tu cortesía qué castillos son aquellos altos son y relucían el alambra era señor y la otra la mezquita los otros los alixares labrados a maravilla el moro que los labraba 100 doblas ganaba al día y el día que no los labra otras tantas se perdía el otro es generalife huerta que par no tenía el otro torres bermejas castillo de gran valía allí habló el rey don juan bien oiréis lo que decía si tú quisieses granada contigo me casaría daré ten arras y dote a córdoba y a sevilla las arras y la dote es básicamente todas estas cosas que se dan el marido a la mujer o la mujer al marido cuando se casan entonces si tú quisieses granada contigo me casaría daré ten arras y dote a córdoba y a sevilla casada soy rey don juan casada soy que no viuda el moro que a mí me tiene muy grande bien me quería entonces vemos aquí que se está hablando de granada que tal y como vimos en el curso de historia de españa fue la última ciudad en ser reconquistada por los cristianos hasta 1492 con los reyes católicos entonces vemos aquí que el rey don juan por así decirlo está intentando cortejar a la ciudad de granada y está hablando con la propia ciudad y es la propia ciudad la que le responde dice si tú quisieses granada contigo me casaría es decir me gustaría tenerte y entonces serías compañera de córdoba y de sevilla que ya son ciudades cristianas pero dice granada casada soy es decir yo ya tengo dueño concretamente el moro que a mí me tiene muy grande bien me quería es decir granada todavía pertenece a los musulmanes y como también dijimos en el curso de historia de españa la verdad es que no le iba nada mal bueno con esto ya pasamos al mester de clerecía ya hemos hablado del mester de juglaría el de los juglares el de la transmisión oral ahora la otra cara de la moneda el mester de clerecía vamos a explicarlo un poquito más el mester de clerecía es una escuela poética culta vinculada a la iglesia por eso porque el clero de ahí que digamos clerecía y al contrario que el mester de juglaría el de clerecía tiene un propósito didáctico y moralizante muy en la línea de la iglesia este mester de clerecía se populariza en españa entre los siglos 13 y 14 y tenemos que al menos mencionar tres obras la primera de ella el libro de alexandre que trata de la vida de alejandro magno y esta obra es anónima luego tenemos los milagros de nuestra señora de gonzalo de berceo y luego tenemos el libro de buen amor de juan ruiz más conocido como el arcipreste de ita un arcipreste era un cura un sacerdote pero de mayor rango entonces aquí tenemos los tres libros más conocidos y aquí tengo que aclarar que del libro de alexandre no se habla siempre quizás si acaso se menciona el nombre y luego si se habla de los milagros de nuestra señora se habla de gonzalo de berceo del libro de buen amor del arcipreste de ita pero ya no es tan frecuente leerlos al menos en la escuela yo los tuve que leer en la universidad pero la verdad no recuerdo haberlos leído en la escuela en el instituto y antes de entrar a comentar un poquito más los milagros de nuestra señora y el libro de buen amor vamos a leer fragmentos de los propios poemas que explican por así decirlo que es el mester de clerecía esto sí que lo leen absolutamente todos los niños españoles la definición entre comillas del mester de clerecía del libro de alexandre y estos dos versos de berceo origen de la expresión en román paladino entonces vamos a leerlos mester traigo fermoso non es de juglaría mester es sin pecado caes de clerecía entonces vemos que se está comparando el mester de juglaría con el de clerecía fue hablar es decir hablar curso rimado por la cuaderna vía así la vas contadas que es gran maestría es decir es una poesía mucho más cuidada mucho más esmerada y a pesar de eso tal y como dice berceo quiero fer quiero hacer una prosa en román paladino en cual suele el pueblo hablar a su vecino es decir está muy bien la cuaderna vía pero es necesario que la poesía se entienda por eso en román paladino es decir en un lenguaje normal de la misma forma que el pueblo habla con su vecino al fin y al cabo recordemos el mester de clerecía tiene carácter didáctico moralizante pero luego si la gente no lo entiende pues no se puede enseñar no se puede moralizar bueno y entonces vamos a hablar ya de los milagros de nuestra señora en obra escrita como hemos dicho por gonzalo de berceo que era un monje de la rioja bastante al norte de españa aquí en la foto podemos ver una estatua suya bueno pues esta obra es una colección de 25 milagros de la virgen maría por eso se llama milagros de nuestra señora pero la verdad es que el contenido en general no es original es básicamente una traducción y adaptación a la cuaderna vía de poemas que ya existían en latín como digo el contenido no es original y además personalmente me parece bastante aburrido yo cuando tuve que leérmelo en la universidad me aburrí muchísimo me costó muchísimo trabajo terminarlo así que lo vamos a dejar aquí y vamos a pasar al libro de buen amor escrito como también hemos dicho por juan ruiz más conocido como arcipreste de ita ita es una localidad en guadalajara y de qué va este libro es una autobiografía amorosa ficticia o supuestamente ficticia es un arcipreste juan ruiz es un arcipreste por tanto en principio no puede ser una autobiografía real pero sí que está escrita como autobiografía amorosa básicamente las aventuras amorosas de este personaje ficticio y habíamos dicho que el maestr de clerecía tiene una finalidad moralizante didáctica y la finalidad del libro de buen amor es exponer las maestrías y sutilezas engañosas del loco amor del mundo que usan algunos para pecar dicho de otra forma en el libro de buen amor con todas estas aventuras amorosas etcétera el mensaje es esto es lo que no hay que hacer mientras que en los milagros de nuestra señora es un poco al revés la obra tiene varias partes y todas estas partes son bastante heterogéneas vamos a leer ahora un fragmento del principio que ni siquiera está vinculado con la historia en sí y antes de pasar al fragmento vamos a aclarar simplemente que en esta foto tenemos un monolito una inscripción conmemorativa precisamente marcando donde ocurrió una de todas estas aventuras amorosas del personaje lo que vamos a leer es una adaptación al español actual y no sólo el al español actual sino que es una edición para niños por tanto un español bastante simple vemos bueno vamos a ver que ni siquiera está en verso y naturalmente todas estas aventuras amorosas por no decir sexuales me imagino que se les ha metido la tijera para bueno en fin es para niños esta versión adaptada es bastante reciente por tanto tiene derechos de autor y todo eso pero esto que estamos viendo es un pdf que se puede descargar gratuitamente desde la propia página de la editorial en cualquier caso dejaré todas las referencias bibliográficas en las notas de la clase dice aquí habla de cómo todo hombre a pesar de sus preocupaciones se debe alegrar y de la disputa que los griegos y los romanos tuvieron entre sí palabras son de sabio y lo dijo catón que el hombre entre las preocupaciones que tienen el corazón ha de entremezclar placeres y alegres razones pues la mucha tristeza mucho pecado acarrea y como con las cosas serias nadie puede reír algunas burlas tendré aquí que incluir cuando las oigas no pretendas discutir salvo en la manera de componer y describir entiende bien mis dichos y piensa en su sentido no me pase contigo como al doctor de grecia con el pícaro romano y su poca sabiduría cuando roma pidió la ciencia a grecia ahora empieza la historia propiamente dicha sucedió que los romanos no tenían leyes fueron a pedírselas a los griegos que si las tenían respondieron los griegos que no las merecían ni las podrían entender puesto que sabían muy poco pero que si las querían para regirse por ellas antes debían disputar con sus sabios para ver si las entendían y merecían llevárselas les daban esta respuesta hermosa para excusarse respondieron los romanos que les placía mucho firmaron un documento para la disputa pero como no iban a entender una lengua que ellos no usaban acordaron competir mediante signos y señas propias de letrados entre todos acordaron un día para la disputa estaban los romanos preocupados no sabían qué hacer porque no eran letrados ni podrían entender a los doctores griegos ni su mucho saber estando con esta preocupación dijo un ciudadano que buscasen a un pícaro y astuto romano y que según dios le fuese indicando las señas que tenía que hacer que tales hiciese fue para ello un consejo provechoso fueron a un pícaro muy grande y muy atrevido y le dijeron nosotros tenemos con los griegos el desafío de disputar mediante señas pide lo que quieras y nosotros te lo daremos sálvanos de este aprieto lo vistieron con muy ricos paños de gran valía como si fuese un doctor en filosofía subió a un alto asiento y dijo con bravuconería desde este momento pueden venir los griegos con todas sus ganas de pelea llegó en ese momento un griego doctor excelente y loado por todos subió a otro asiento ante todo el pueblo reunido y comenzó a hacer sus señas según lo acordado se levantó el griego con sosiego tranquilamente y mostró sólo un dedo el que está cerca del pulgar luego se sentó en el mismo lugar se levantó el pícaro bravo de mal humor mostró inmediatamente tres dedos tendidos hacia el griego el pulgar con los dos que están junto a él y los otros dos encogidos en forma de arpón después se sentó el necio mirando sus vestidos se levantó el griego tendió la palma de la mano y se sentó después con su conciencia tranquila se levantó el pícaro con engreimiento vano y mostró el puño cerrado tenía ganas de pelea a todos los de grecia dijo el sabio griego merecen los romanos las leyes no se las niego se levantaron todos en paz y con tranquilidad gran honra tuvo roma por un vulgar villano preguntaron al griego qué fue lo que le había dicho por señas al romano y que le había respondido este y dijo yo dije que sólo existe un dios el romano dijo que había uno solo y tres personas distintas e hizo la señal correspondiente yo le dije que todo estaba bajo la voluntad de dios él respondió que bajo su poder tenía el mundo y dice la verdad desde que vi que comprendían y creían en la trinidad entendí que merecían nuestras leyes preguntaron al pícaro que había entendido y dijo me dijo que con su dedo me quebraría un ojo esto me produjo gran pesar y sentí un gran enojo y le respondí con saña con ira y con rabia que delante de todas las gentes con dos dedos yo le quebraría los ojos y con el pulgar los dientes tras esto me dijo que tuviese cuidado pues me daría tan gran palmada en los oídos que me los dejaría resonando yo le respondí que le daría a él tan gran puñetazo que nunca en su vida lo hubiese vengado cuando vio que la pelea la tenía perdida se dejó de amenazar a quien no le tiene miedo por esto dice el refrán de la vieja astuta no hay mala palabra si no es mal tenida verás que está bien dicha si es bien entendida lo escrito habla a todos en general los cuerdos con buen entendimiento entenderán la cordura los jóvenes livianos guárdense de locura y el virtuoso escoja lo mejor entonces hemos visto el tipo de texto que es con bastante humor pero por supuesto con una enseñanza con una moraleja con una finalidad didáctica luego pasamos ya a hablar de alfonso décimo el sabio el rey que hizo grande el castellano de alfonso décimo también hemos hablado en el curso de historia de españa así que muy rápidamente vamos a hablar de todo lo relacionado con la literatura alfonso décimo el sabio era conocido como el sabio porque fue un gran recopilador de la cultura no sólo occidental sino también la oriental principalmente a través de los musulmanes entre muchas otras cosas coordinó las traducciones al español de la biblia el corán el talmud y la cábala y luego él mismo escribió la general historia supuestamente una historia del mundo así como la historia de españa y también escribió las cantigas de santa maría con la particularidad de que no están escritas en español sino en galaico portugués ya que en aquella época este era el idioma más apropiado para estas composiciones líricas si buscáis en youtube cantigas de santa maría podéis escuchar estas obras como su propio nombre indica cantigas incluyen música no sólo la letra sino también música de alfonso décimo como digo ya hablamos en el curso de historia de españa así que pasamos directamente a don juan manuel el primer gran autor de prosa y don juan manuel escribió varias obras pero es conocido sobre todo por el conde lucanor este es el título de la obra el conde lucanor porque el protagonista por así decirlo era el conde lucanor bueno pues al principio habíamos dicho que normalmente a don juan manuel se le conoce como el infante don juan manuel pero esto no es muy exacto porque don juan manuel no era infante tenía un rango superior y de hecho don juan manuel fue sobrino de este alfonso décimo el sabio del que acabamos de hablar y como ya estamos diciendo es conocido principalmente por el libro de los ejemplos del conde lucanor el de patronio este es el título entero pero se le conoce simplemente como el conde lucanor naturalmente y como vamos a ver tiene un fin didáctico y moral como vemos en el título completo libro de los ejemplos cada uno de estos ejemplos es una pequeña historia una pequeña fábula incluso porque hay veces que son animales y la conclusión de esta pequeña historia es ejemplar es decir tiene que dar ejemplo y a lo largo de todas estas historias pues más o menos siempre se repite la misma estructura tal y como vamos a ver en el cuento que vamos a leer concretamente el séptimo cuento lo que sucedió a una mujer que se llamaba doña truana otra vez estaba hablando el conde lucanor con patronio de esta manera patronio un hombre me ha propuesto una cosa y también me ha dicho la forma de conseguirla os aseguro que tiene tantas ventajas que si con la ayuda de dios pudiera salir bien me sería de gran utilidad y provecho pues los beneficios se ligan unos con otros de tal forma que al final serán muy grandes naturalmente vemos que esto es una edición adaptada al español actual entonces por ahora vemos que tenemos como un pequeño título lo que sucedió a una mujer que se llamaba doña truana y luego el conde lucanor siempre tiene alguna situación para la que pide consejo a patronio que es su consejero entonces aquí tenemos ya cuál es la situación y ahora patronio le va a responder y entonces le contó a patronio cuanto él sabía al oírlo patronio contestó al conde señor conde lucanor siempre oí decir que el prudente se atiene a las realidades y desdeña las fantasías pues muchas veces a quienes viven de ellas le suele ocurrir lo que a doña truana el conde le preguntó lo que le había pasado a esta y ahora llega la historia en sí misma señor conde dijo patronio había una mujer que se llamaba doña truana que era más pobre que rica la cual yendo un día al mercado llevaba una olla de miel en la cabeza mientras iba por el camino empezó a pensar que vendería la miel y que con lo que le diesen compraría una partida de huevos de los cuales nacerían gallinas y que luego con el dinero que le diesen por las gallinas compraría ovejas y así fue comprando y vendiendo siempre con ganancias hasta que se vio más rica que ninguna de sus vecinas luego pensó que siendo tan rica podría casar bien a sus hijos e hijas y que iría acompañada por la calle de yernos y nueras y pensó también que todos comentarían su buena suerte pues había llegado a tener tantos bienes aunque había nacido muy pobre así pensando en esto comenzó a reír con mucha alegría por su buena suerte y riendo riendo se dio una palmada en la frente la olla cayó al suelo y se rompió en mil pedazos doña truana cuando vio la olla rota y la miel espartida por el suelo empezó a llorar y a lamentarse muy amargamente porque había perdido todas las riquezas que esperaba obtener de la olla si no se hubiera roto así porque puso toda su confianza en fantasías no pudo hacer nada de lo que esperaba y deseaba tanto como vemos esto es básicamente el famoso cuento de la lechera que es muy conocido en españa y por lo que yo sé no existe en otras culturas el cuento de la lechera es básicamente lo mismo pero en lugar de con miel es con leche entonces aquí termina el cuento y ahora llega la conclusión vos señor conde si queréis que lo que os dicen y lo que pensáis sean realidad algún día procurar siempre que se trate de cosas razonables y no fantasías o imaginaciones dudosas y vanas y cuando quisierais iniciar algún negocio no arriesguéis algo muy vuestro cuya pérdida os pueda ocasionar dolor por conseguir un provecho basado tan solo en la imaginación entonces aquí tenemos la conclusión que se extrae del cuento patronio primero le cuenta el cuento luego le dice cuál es la conclusión que hay que sacar de este cuento y luego termina así al conde le agradó mucho esto que le contó patronio actuó de acuerdo con la historia y así le fue muy bien y como a don juan le gustó este cuento lo hizo escribir en este libro y compuso estos versos en realidades ciertas os podéis confiar más de las fantasías os debéis alejar fin también todos los cuentos terminan con un par de versos y con la palabra fin